Bueno, pues arrancamos campeona el día de hoy, haciendo el compromiso con las ciudadanías de darle vuelta a la historia, construyendo esquemas contra la corrupción, con un gobierno honesto, de un trabajo de muchos años que la ciudadanía conoce en los tres ámbitos de gobierno, los tres poderes del Estado, y finalmente identificar esos requerimientos en lo que concierne al desarrollo social, al desarrollo económico. Un aspecto fundamental es la seguridad pública, otros aspectos inherentes al desarrollo de las personas vulnerables, sectores amplios que integran familias y que tienen necesidades, y atender en lo integral todo el desarrollo económico sin romper con el medio ambiente, haciendo una propuesta de respeto, de tolerancia a la diversidad de todo tipo, a la inclusión a favor de los recursos humanos y a favor del pueblo de Baja California Sur.